¿Quién es Saskia de Winter? Hija de padre holandés y madre yucateca. Ingeniera física graduada en Nueva York, Estados Unidos. Políglota, psicoterapeuta humanista y gestalt. Coautora, escritora y caricaturista de seis libros y conferencista internacional. Ella es una gran apasionada por los temas relacionados con la conducta humana y negocios. Desde hace 20 años, se dedica a aumentar la productividad de las empresas y de los individuos a través de la consultoría corporativa en la estrategia de la transformación conductual y de entrenamientos en desarrollo humano, ventas, innovación y negociación de alto riesgo. Su gran aportación es la transformación del pensamiento. Ha estudiado con grandes figuras de la humanidad como Salim Ismail, Darne Jarmish, Deepak Chopra, entre otros. Su estrategia involucra tres conceptos fundamentales. Conectar, actuar e inspirar por un legado. Su propósito en la vida es impactar la vida de un millón de personas. Más de 150 empresas de la lista de Expansión 500 y Latinoamérica se han beneficiado de sus programas logrando resultados considerables en incremento de ventas, coordinación e integración corporativa, transformación de paradigmas y excelencia operativa. Saskia logra que la gente transforme su nivel de conciencia para convertirse en agente de cambio. Su presencia en los medios no es fortuita. Ha aparecido en innumerables ocasiones, habiendo sido reconocida en la revista Líderes Mexicanos y fue galardonada por la Universidad de la Sorbona, actual consejera editorial de la revista CEO Magazine en materia de transformación empresarial. Saskia es una extraordinaria oradora y conductora con certificaciones en cinco países. Dentro de sus principales logros se encuentra la realización del cortometraje de animación Orugas que versa sobre la transformación personal. Recientemente hizo la presentación oficial de su libro, La incertidumbre genera abundancia, en la fil de Guadalajara del 2019. Se mide la cantidad de inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Immanuel Kant Aprende a sacarle ventaja a la incertidumbre. Llámanos. Aprende a sacarle ventaja a la incertidumbre. 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 Aprende a sacarle ventaja a la incertidumbre.